hola chicas bienvenidos a este nuevo vídeo les quiero dar las gracias a todas las chicas y chicos nuevos por este canal muchísimas gracias por su apoyo el día de hoy vamos a estar realizando estas bonitas ramas de muérdago son unas ramas muy sencillas de realizar y nos van a poder ayudar para una bonita decoración del estilo farm o campiral si quieren saber cómo la realicé no se muevan de su lugar y vamos con el paso a paso iniciaremos recortando un cuadrito de rollo vamos a utilizar un rociador o un spray pequeño y vamos a mojar solo un poquito este pedazo de rollo con nuestros dedos vamos a darle la forma redondeada y vamos a tomar un poco de cinta masking tape a esta la vamos a estirar un poco para que suelte el pegamento de la cinta y con esta vamos a cubrir toda nuestra esferita este proceso lo vamos a hacer con cada una de las esferitas que necesitemos yo para cada ramita utilice 10 bolitas una vez que hayamos cubierto bien nuestra bolita con cinta masking tape vamos como a sobarla o hacer una forma más redondeada para que los bordes que hayan quedado desaparezcan podemos hacer dos tamaños esta es con una sola el capítulo con un solo cuadrito de rollo también podemos hacerlo utilizando los cuadritos de rollo igual cortamos los cuadritos en el rociamos o mojamos un poquito con el spray damos forma circular y pegamos con un poco de cinta masking tape en un momento más les voy a mostrar cómo se ven los dos tamaños las dos lucen muy bien la verdad al momento de armar las ramitas ya que sería cuestión de gustos de cada persona aquí estoy realizando el mismo proceso forrando con la cinta masking tape y una vez que yo la tengo toda cubierta con mis manos estoy como sobando la bolita para quitar todos los bordes o imperfecciones que hayan quedado así es como nos queda y aquí es como les muestro los dos tamaños esta es con dos y la más pequeña es con un solo cuadrito y aquí cada una decida de qué tamaño quiere realizar una vez que ya tengo armadas todas las bolitas que voy a necesitar con una aguja con la punta de la aguja lo que voy a hacer es estar creando el huequito para poder encajar alambre vamos a necesitar alambre delgadito cada uno mide aproximadamente 5 centímetros los estaré pegando con una puntita de silicón y este proceso lo voy a realizar con todos me voy a ayudar con esta basecita de nieve seca ahí es donde los voy a estar colocando para que no se me pierdan y el siguiente proceso sea más fácil aquí miren estoy utilizando pintura para uno lo que es el pinta o más o barniz de uñas en color cereza y las voy a estar cubriendo perfectamente para que tomen este color cereza una vez que las haya pintado todas las voy a dejar secar aquí se necesita bastante tiempo para que se seque aproximadamente unas 24 horas también podemos hacer este proceso con pintura en aerosol yo como no tenía estuve utilizando este barniz de uñas que ya tenía aquí por casa y que no había estado utilizando este proceso lo vamos a realizar con cada una de las cerezas que hayamos elaborado y una vez hayamos terminado vamos a pasar a realizar lo que van a hacer las hojas para nuestra rama de muérdados para elaborar las hojas yo estoy utilizando cuadros de papel crepén este cuadro es de 6 centímetros por 6 centímetros lo que vamos a hacer es partir como dos triángulos o partir por la mitad de este cuadro para crear la hojita una vez que las hayamos partido nos vamos a ayudar con dos reglas vamos a colocar una más o menos a unos dos milímetros de distancia y vamos a colocar pegamento yo coloque el pegamento en este gotero para que saliera de poquito y no se manchara nuestro trabajo y pudiera ser más fácil una vez que tenga el pegamento vamos a colocar la otra parte encima y ayudados con la otra regla vamos a presionar hacia abajo para que esa parte pegue muy bien vamos a presionar así vamos a hacer un poquito de fuerza para que se haga como un tipo sellado una vez que ya estemos seguros de que pegó muy bien nos vamos a dejar secar perfectamente este proceso lo vamos a hacer con cada una de las hojas yo estuve laburando 10 hojas para cada rama aquí ya las tengo secas lo que vamos a hacer es aplanar por la parte de enfrente para que nos quede como esta cosita vamos a tomar alambre y estos alambres aproximadamente 7 centímetros y vamos a colocar pegamento blanco en el alambre una vez que le hayamos colocado el pegamento lo vamos a colocar un poco más de la mitad del alambre y vamos a doblar este cuadrito para que pegue muy bien vamos a hacer presiones como se muestra aquí en el vídeo para que quede muy bien pegado el alambre y que no se corte de nuestras hojas este proceso lo vamos a hacer con todas nuestras hojas que vayamos a utilizar para elaborar nuestras ramitas de muertas una vez que hayan secado vamos a redondear esas puntas para que quede una forma más como hoja una vez que las tengo redondeadas vamos a proceder a hacer los piquitos por cada uno de los lados de estas hojas así como están viendo en el vídeo esto no necesariamente tiene que ser todo igual podemos hacerlo este a nuestra consideración cada una de nuestras hojitas debe de ser diferente para que parezca una rama más natural una vez que hayamos terminado este proceso lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar pintura roja y un pincel de puntitas duras o de cerraduras vamos a estar colocando un poquito de pintura en nuestro pincel y vamos a utilizar un cartoncito o una base para quitar el exceso vamos a ir dando pinceladas a nuestra hoja para que vaya tomando un color como bonito que se vaya presentando el color verde vamos a hacer este proceso por los dos lados de nuestra hoja es decir por el frente y por el reverso una vez que nos haya gustado como queda nuestra hoja salteada con este color vamos a tomar un poco de pintura de nuestro pincel y aquí nos vamos a limpiar el exceso vamos a bordear por toda la hoja o vamos a como pintar los bordes de esta hoja de color rojo así como les estoy mostrando aquí en el vídeo este proceso lo vamos a realizar con cada una de nuestras hojas y las vamos a dejar secar perfectamente para nuestro siguiente paso aquí solamente estoy perfeccionando los bordes verificando que se haya pintado bien por todos lados y así es como se mira ya el trabajo terminado esto lo voy a dejar secar perfectamente y una vez que haya secado voy a proceder a darle una forma la forma que va a tener esta hoja para poder ya armar los cerramos aquí miren ya las tengo perfectamente secas y lo único que voy a hacer es torcer un poquito el tallo de la hoja de la parte de abajo en el alambre y con cinta masking tape voy a estar cubriendo todo el tallo esto es un proceso sencillo, aquí lo estoy mostrando en el vídeo terminando este proceso lo que vamos a hacer es realizar la forma que va a tener nuestra hoja y nuestra rama aquí ya las tengo terminadas, ya las tengo pintadas y forradas lo único que voy a hacer es que con el alambrito voy a tratar de crear como un tipo espiral en la hoja con mis dedos voy a hacer hacia abajo y hacia arriba ese alambre para que quede una forma curviada así como se muestra aquí en el vídeo una vez que no esté esta forma curviada que tenga la hoja vamos a proceder a hacerla con cada uno de ellos ahora sí ya estamos listas para iniciar el armado de nuestra rama para ello tengo un alambre un poco más grueso que me da aproximadamente 30 centímetros con un poco de cinta más que voy a iniciar a mezclar las hojas y las cerezas como lo miran aquí en el vídeo primero coloco tres hojas y después de esas tres hojas empiezo a pegar las cerezas si son cerezas de las más grandes solamente coloco de una por una como haciendo una forma de espiral si son cerezas de las pequeñas lo que hago es unir dos e ir pegándolas también en forma de espiral cada que coloco un tramo de cerezas coloco dos de estas pequeñas una vez que tengo aproximadamente tres o cuatro razones de cerezas procedo a ir pegando otra ramita y las voy intercalando para que se vayan mezclando este proceso es muy sencillo no tiene que ser tal cual así como yo lo hice cada una de nosotros podemos irle dando la forma a nuestras hojas a lo mejor queremos poner más cerezas o más hojas ya esto es a gusto de cada una de ustedes por aquí yo les muestro el proceso de como yo realicé mis ramitas estuve combinando cerezas grandes y cerezas chiquitas que realicé aquí como les muestro ya teniendo todo el material realizado y solamente me dediqué a ir armando ya mi rama conforme la fui armando fui verificando que me gustara y una vez que ya la tuve a mi gusto le procedí a dar la terminación una vez que hayamos terminado de mezclar cerezas y hojas si nos guste como queda nuestra ramita vamos a proceder a darle el toque final cubriendo todo el tallo con cinta más cinta una vez que ya la tengamos toda cubierta pues así es como dice aquí se las muestro más a detalle así es como se ve ya mi ramita terminada y esta la voy a estar utilizando para armar este ramo que les muestro aquí ya en nuestro resultado final miren que preciosa se ve esta decoración un estilo farmhouse un poquito más campinano les doy las gracias por haberme acompañado en este nuevo video espero que nos sigamos viendo en este canal que me dejen sus likes, sus comentarios o dudas que tengan aquí en la parte de abajo espero que si no se han suscrito se suscriban a este canal para seguir formando esta hermosa familia sin más por el momento me despido de ustedes que Dios me las bendiga y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!